Carla de la Cuesta 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 absolutamente nada de lo que viviste. ¿Es real lo que salió en una revista que tú no tienes nunca en contacto con esta persona, aunque sea tu papá y que además no quieres tenerlo? Sí, es real, jamás se ha intentado contactar conmigo, ni mucho menos. Me acuerdo que hace poco sí tuve como una crisis un poco extraña y dije ¿por qué jamás se hizo cargo de...? O sea, obviamente no tenía por qué porque tiene un exceso incontable de hijos por el tipo de persona que es, pero sí me quedé pensando, incluso en una época dije, no, lo voy a demandar. Lo hablé con mi mamá y entendí que era alguien con el que no teníamos que tener ningún tipo de contacto, entonces ahí lo dejé. Y aunque nada hace suficiente justicia a tanto daño, Carla ha podido reinventarse y dejar de lado el pasado. Siempre hemos estado enfocadas en trabajar, en hacer algo, ni quiero que me vean siempre ni como víctima, ni como ninguna cosa, quiero dejar un precedente de que todos los casos, no importa si nos gustan, si no nos gustan, todos debemos ser sumamente respetuosos y todos debemos de de verdad de cerrar nuestra boquita y de respetar. La sopa VIP que decidió renunciar a la pensión alimenticia que Julián Gil debería pasarle por su hijo, motivo por el cual se han enfrentado por meses en los juzgados de la Ciudad de México. El actor...